Los elementos de la sombra son aquellos aspectos o cualidades nuestras que están guardadas en nuestro inconsciente y que, por nuestras reconocidas, proyectamos en otros tanto a nivel personal como a nivel colectivo. La proyección nos crea la falsa ilusión de que estos elementos o aspectos de nuestra personalidad en realidad no nos pertenecen. Evidentemente, y como bien sabemos, en las relaciones íntimas estos aspectos emergen con más fuerza que en ningún otro contexto. En este sentido, lo importante es comunicar a nuestra pareja lo que emerge de forma clara y sincera, de forma no defensiva, intentando abrirnos a nuestra vulnerabilidad y nuestra transparencia. La sombra en la pareja suele manifestarse en muchas ocasiones como contaminación emocional. Dicho término se refiere a la actitud o estado por el cual solemos lanzar al exterior nuestras basuras emocionales, sin tener en cuenta el impacto que van a tener en el clima emocional del conjunto. Cuando olvidamos la regla de Aristóteles, expresar lo que sentimos a la persona adecuada en el momento adecuado, con el propósito justo y de la forma correcta. Solemos enfadarnos descargando la atención emocional de forma incorrecta, con aquellas personas con las que tenemos una relación de intimidad. Podemos concluir afirmando que lo que ocurre en una relación de pareja duradera es responsabilidad compartida, al 50% por cada uno. La pareja es el lugar de la intimidad, es donde aparecemos como somos, con nuestras carencias y nuestros anhelos, con nuestras luces y nuestras sombras. Lo que aprendimos de pequeños con nuestras primeras figuras de apego sobre la intimidad. Se reproduce en la relación de pareja tal cual. Y bueno, traemos este tema que está bien interesante. La intimidad se construye con dos rostros en la vida, la luz y la sombra. Y quieras o no, todos tenemos luz y sombra. Así que vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Ya tenemos con nosotros al experto. Le damos la bienvenida a la licenciada Isabel Camarena. ¿Cómo estás, Isabel Camarena? Hola, Dani. Hola, Pamelita. Bienvenida, Isabel Camarena. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí y con este tema que es bien importante. Por favor, tráiganse páginas y lapicero, porque yo sé que van a apuntar. Porque este tema es así como para reflexionar, para tomar conciencia de lo que realmente somos y también conciencia de cómo es nuestra pareja. Porque muchas veces chocamos, porque nuestras sombras se atraen y no sabemos cómo lidiarla. Y nuestra luz, obviamente, se atrae y es bien positivo. Y vamos a empezar con algo bien gráfico. A mí me gusta siempre como que hacer algo gráfico para que pueda explicar de una mejor forma. Vamos a hacer un circulito. Y aquí vamos a poner nuestro adulto. El adulto que somos ahorita. ¿A qué edad se considera adulto? Pero, psicológicamente hablando, de los 21 años en adelante. ¿Por qué? Porque de los 0 a los 18 en las mujeres tenemos la conciencia reptiliana. ¿Y qué reptiliana? De que reaccionamos de forma primitiva, instintiva. Y los hombres hasta los 21, 22 años tienen esa reacción reptiliana que se refiere a reaccionar de forma instintiva de acuerdo a lo que deseo. Es decir que cuando, si crecen más, van a pensar mejor. Claro, claro. La acción que van a hacer. Sí, a partir de los 21, 22 años empezamos a tomar la conciencia del adulto. Lo que es conveniente para mí, lo que es conveniente para los demás. Entonces ya las decisiones no son reptilianas, o sea, no son instintivas. Ok. Ahorita voy a empezar a explicar esto. Aquí también tenemos al padre crítico. Y tenemos aquí al padre. Cuando decimos padre, es padre-madre, ¿verdad? Al padre, este, eh, que te consiente, consentidor, consentidor. Acá tenemos al niño. Tenemos dos niños. Aquí está el niño rebelde. Y aquí tenemos el niño libre. Ok. Una vez haciendo este esquema, explico. Ya cuando somos adultos, a partir de los 21, 22 años, tenemos este esquema con nosotros. Nos acompaña nuestro padre crítico. ¿Cuál es el padre crítico? El que te dice lo que tienes que hacer. El que te forma con disciplina. Esto debes de hacer, esto es lo correcto. Si caminas este sendero, vas a alcanzar estas metas. ¿Cuál es el padre consentidor? Lo podemos relacionar con esa madre que te apapacha, que te consiente, que te dice, mi amor, tú puedes, tú eres capaz, tienes todos los dones, todos los talentos. Si te caes, yo te levanto. Tenemos al niño rebelde. ¿Cuál es el niño rebelde? El que no quiere las reglas, el que quiere hacer su voluntad, el que hace el berrinche. Y tenemos al niño libre. El niño libre es el que va por la vida siendo creativo, siendo espontáneo, expresando lo que necesita, lo que quiere. Va. Todo este esquema está en nuestro subconsciente. Entonces, ante ciertas situaciones, reaccionamos de diferente forma. A tu pareja exactamente igual. Entonces, vamos a suponer una pareja en la que ella a lo mejor es regida por el niño rebelde. Siempre predomina más uno que el otro. Exacto. Puede predominar, en ciertas circunstancias puede predominar el padre crítico, el consentidor, el rebelde o el libre. Entonces, vamos a suponer que en una pareja ella predomina más su niño rebelde. Entonces, cuando el esposo le dice, mi amor, fíjate que necesito tal cosa, entonces a cierta hora, con estas condiciones, ay no, ¿y yo por qué? Hacelo tú, como que si yo fuera tu empleada, niño rebelde. Y vamos a suponer que el esposo, o sea, la pareja predomina el padre crítico, en el que siempre le está diciendo, tú tienes que hacer esto, ¿y por qué no limpiaste acá? ¿y por qué no pagaste las cuentas? ¿y por qué a los niños les estás dando golosina? ¿Qué creen que pasaría? Él predomina al padre crítico y ella predomina a la niña rebelde. Una pelea constante. Una pelea constante. ¿Y por qué me estás dando instrucciones y ella? No lo voy a hacer. Y el padre crítico, ¿y por qué no hace lo que yo le estoy diciendo? Y cuando fueron novios, se atrajeron. ¿Por qué se atrajeron? Porque esta niña rebelde le da estructura y este padre crítico le da libertad. Entonces, ¿este esquema es claro? ¿Este esquema? Sí. ¿Pero cómo se encuentra entonces el equilibrio? Porque también es malo como mucho de una sola. Claro, y me encanta esta pregunta. El equilibrio se encuentra en tu adultez. La adultez no tiene polaridad, no tiene luz y sombra. Lo que tenemos luz y sombra es, todos en nuestra conciencia tenemos el padre crítico y el padre consentidor. Tenemos el niño rebelde y el niño libre. Y el que da equilibrio, ¿quién es? El adulto. Porque en muchas situaciones vas a ser, tienes que ser crítico. Sí. Para ser disciplinado, para acudir a tiempo, para resolver las situaciones. Ajá. En otras situaciones tienes que ser consentidor, tanto contigo mismo como con los demás. Tú puedes, eres capaz, me alegra de estar contigo. En muchas situaciones tienes que ser niño rebelde porque si no abusan de ti, tienes que establecer límites y ser asertivo y decir, no quiero, no me gusta. Y en otras muchas también tienes que ser libre para ser espontáneo y para ser creativo. Entonces, el adulto es el que equilibra los cuatro estados. Pero cuando estamos en pareja, ¿y por qué me está dando tantas instrucciones? Yo no quiero. ¿Y por qué es tan creativo? O sea, ahorita no necesita ser creativo. Ahorita necesitamos establecer reglas y normas de convivencia. Y cuando somos novios, nos atraen los opuestos porque nos sentimos seguros con la otra persona. Ajá. Con la sombra y con la luz de la otra persona. Porque cómo hacemos para entonces continuar. Claro. Ajá. Dándome cuenta qué es lo que a mí me está sucediendo. A ver, ¿qué me sucede a mí? Otro ejemplo, cuando mi pareja deja tiradas los zapatos, el portafolio, la computadora, porque me enojo, me frustro y le empiezo a dar instrucciones. Ah, me sucede que estoy en el padre crítico y me acuerdo que así fue mi crianza. Me imponían, me daban castigos por el desorden y yo estoy queriendo actuar como un padre crítico con mi pareja. Entonces, cuando yo me doy cuenta, digo, no, si yo no soy la mamá, ni soy el papá. Entonces, le puedo decir a mi esposo, a mi pareja, mira amor, no me gusta que dejes los zapatos a medio caminar. ¿Puedes recogerlos, por favor? Ponernos en su lugar. Es cuando me doy cuenta y empiezo a cambiar. Ajá. ¿Qué sucede, Isa, cuando nosotros sentimos que este umbral del adulto es muy poco en nuestras vidas? O sea, casi siempre nos estamos inclinando o al niño o al padre. Sí. ¿Cómo hacemos nosotros para que esto del adulto pues perdure más en las decisiones y también esté en los momentos difíciles? Sí. Porque es bien fácil que el niño o el padre salga en los momentos difíciles porque es como una manera de escondernos. Claro. O de justificarnos. Entonces, ¿cómo hacemos para que el adulto esté predominando? ¿Cómo se trabaja eso? Y eso es bien importante también esta pregunta. ¿Cómo va a predominar el adulto? Dependiendo las situaciones. A ver, si ahorita estoy de vacaciones, entonces voy a permitir que mi niño libre salga. Y no voy a estar pendiente del celular, no voy a estar leyendo cosas del trabajo, sino que me voy a distraer, me voy a relajar. Si estoy en la playa, a lo mejor hasta voy a hacer castillitos de arena. Entonces, el adulto te dice, ahorita es tiempo de vacación. Ahorita puedes ser libre, puedes descansar, puedes hacer lo que quieras. Porque no tienes que llegar a tiempo, no tienes que responder ciertas actividades. Entonces, cuando tomamos conciencia como adultos de que ahorita es tiempo de trabajar, entonces me pongo en orden y no me pongo a chatear, ni me pongo en redes sociales porque estoy concentrada en mi trabajo. Entonces, el adulto dice, ahorita me voy como padre crítico para seguir un orden y demás, una estructura. El problema es que no somos conscientes. Además, ustedes se recordarán situaciones frecuentes en las que responden como un niño, como una niña, haciendo pataletas, llorando. ¿Y por qué si yo lo quiero? ¿Y por qué si yo lo digo? ¿Y por qué no se hace como yo estoy diciendo? Ahí, ¿qué está haciendo? Reaccionando como un niño rebelde. Entonces, su adulto tiene que entrar y decir, a ver, alto, ajá, soy un adulto, no puedo responder con esos berrinches o con esos gritos. Y las cosas no van a ser como yo quiero porque vivo en una sociedad, porque vivo en una familia. Voy a escuchar lo que los otros también quieran para llegar a un acuerdo. Es como esa voz de la conciencia del adulto que me va a ayudar entonces a tomar bien la decisión. Exactamente, es la conciencia. Es el Pepe Grillo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Cricri? Entonces, es la conciencia porque tenemos que tener las cuatro áreas como luz y como sombra. Porque no puedes pasar siendo el padre crítico toda tu vida. No, no puedes. Ni puedes ser ni el niño rebelde toda tu vida. ¿Cómo sería entonces tu vida en tus decisiones? Claro. Sería bien difícil. Y imagínate como en pareja. Imagínese una pareja en la que alguno de los dos siempre está en alguno de los estados y no se mueve. Entonces, ¿qué va a pasar con la otra pareja? O sea, con su cónyuge. Va a estar aburrido, va a estar abrumado, va a estar desesperado, va a estar estresado, va a estar tenso. Entonces, la vida es tomar conciencia de en qué estado estamos y sacar la luz de cada estado. ¿Qué pasa, Isa, cuando en la relación de pareja sucede algún problema bastante fuerte o alguna situación grave como tal vez la muerte de un hijo? Sí. Como algún tipo de enfermedad. Muchas veces se desencadenan ante estas situaciones. Tal vez el niño rebelde o otro de esos cuatro, ¿cómo debe de reaccionar mi otra pareja? ¿O qué puede hacer? Claro. ¿Y por qué se da esa situación también? Porque a veces, si ocurre algún tipo de muerte, ¿por qué no puedo ser padre crítico, sino que me sale el niño rebelde y no puedo controlarlo? Claro, por el dolor. Entonces, el duelo tiene un proceso. Entonces, cuando yo estoy en duelo, cuando los dos estamos en duelo, tenemos que comprender que vamos a pasar por los diferentes estados del proceso de duelo. Primero hay una negación. Entonces, uno de los dos va a decir, ok, amor, esto nos está sucediendo. Entonces, tenemos que superar este duelo, esta pérdida juntos. No nos neguemos a llorar. Tenemos que llorar. No vamos a estar como el padre crítico. No, no tenemos. O sea, hay que ser fuertes porque tenemos otros hijos. No, sino que tenemos que ser ese niño libre para ser espontáneos y llorar y llorar. Y también los hombres, ¿eh? Porque muchas veces el hombre, el papá, el esposo, dice, yo tengo que ser fuerte. No puedo llorar. No me puedo doblar porque ¿quién le va a dar fortaleza? Y las mujeres nos permitimos más las lágrimas. Pero aquí es los dos. Los dos tenemos que ayudarnos a sacar el dolor. Y como nos conocemos en pareja y platicamos nuestra historia personal, acuérdense de eso. Ya cuando tenemos una pareja formal, es muy importante que le platiquemos a nuestra pareja lo que hemos vivido. Porque cuando le platicamos lo que hemos vivido, nuestra pareja va a empezar a identificar, ah, ahorita está de niño rebelde. Ah, ahorita está de padre crítico. No es hacia mí, sino es una respuesta por su historia personal. Voy a tener paciencia. Y cuando se le baje, le voy a decir, mira, yo te dije tal cosa y tú me reaccionaste de tal otra. ¿No será que lo podemos platicar y llegar a negociar para que los dos estemos bien? Por eso es importante conocernos. Porque sabemos cuál es la debilidad. Isa, cuando alguien ha pasado tanto tiempo de su vida, utilizando cualquiera de estos papeles, digamos, siendo mucho padre crítico, un niño rebelde, y ya se ha acostumbrado, y eso es como su forma de protegerse y de descenderse, y su pareja se da cuenta, ya dijo, o sea, hay que decírselo con amor. Pero como ha pasado tanto tiempo acostumbrado a eso, ¿sí necesita de alguien externo para poder equilibrarse? ¿O siempre entre parejas pueden hacer ciertos ejercicios para poder modificar esto? Claro que sí. Entre pareja nos podemos apoyar y podemos ser referente del otro, somos espejo del otro, y con mucho amor decirle, mira amor, esto nos está sucediendo, tal vez sería importante buscar la ayuda espiritual, la ayuda psicológica, porque necesitamos de un tercero espiritual y psicológicamente que nos ayude, porque también el otro tiene sus propias sombras y tiene su propia historia. Entonces, cuando, a lo mejor en este programa usted está reflexionando y diciendo, híjola, yo realmente cuando me dicen que no, o cuando me establecen límites, hago pataletas, lloro, sufro, me siento rechazada, criticada, etc. Entonces tengo que buscar ayuda, porque un adulto está seguro de sí mismo, conoce sus límites, sus cualidades, sus debilidades, y no responde con pataletas como un niño. Entonces cuando yo identifico que algo está fallando en mí, por mi historia personal, tengo que superarla. Y para superarla, usted se tiene que permitir ser niño libre y llorar. Llorar, llorar tal vez ese abandono de los padres, llorar tal vez ese desamor que tuviste en la familia, llorar el bullying escolar, llorar tantas cosas que nos ha pasado en nuestra historia, que nos hace ser el adulto actual. Y eso puede transmitirse de los papás a los hijos. Y si mi madre fue alguien, padre crítico, o rebelde, o cualquiera de los cuatro, yo puedo desarrollarlo también. Por supuesto. ¿Por qué? Porque tomamos el modelo de papá y de mamá, y viene generación tras generación. Si usted observa cómo es su familia, usted desde la tatara tatara abuelita, a lo mejor hemos observado un modelo crítico. Una abuelita muy fuerte, hasta por ahí dicen, no, esta aquí es una familia de matriarcado, ¿verdad? Que aquí la mujer es la que domina, la que controla y demás. Y generación tras generación es así. Imagínense qué triste. Y vemos también familias en que hay divorcio y divorcio y divorcio. Entonces hay que poner alto a nuestra historia y decir, ok, esto es lo que ha sucedido en todas las generaciones de mi familia, pero yo quiero ser diferente. Yo quiero construir una vida de salud mental. Entonces tengo que estar aquí y el adulto va a dirigir cada uno de estos estados de conciencia, tanto en su luz como en su sombra. Y cuando estamos en pareja, ok, mi pareja cuál es su historia para yo poderlo ayudar. ¿Cómo se empieza a desarrollar, Isa, el poder estar en el adulto? ¿Cómo empiezo yo a trabajarlo? Ok, con el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? No te compares con nadie. Compárate contigo mismo lo que lograste hace un mes y lo que querés lograr hoy y lo que querés lograr mañana. Cada quien tiene cualidades diferentes, entonces desde ahí tenemos que partir. Y cuando tú creas que alguien te está rechazando o está siendo indiferente, acuérdate que el que está brincando es el niño rebelde. El adulto, ¿cómo reaccionaría ante un posible rechazo? Tal vez platicaría con la persona, ¿verdad? Mira, siento que nuestra relación está un poquito distante, entonces quiero platicar contigo, ¿qué podemos hacer? Porque me interesas como persona. Un adulto habla, un niño se retira o un niño hace algo agresivo ante este rechazo. Entonces cuando yo me conozco y sé lo que valgo y lo importante que soy, y esto no es egocentrismo, sino es autoconocimiento. Entonces puedo vivir en el adulto permitiendo salir estos cuatro, porque los cuatro son importantes, necesitas límites, necesitas estructura, necesitas autoconsentimiento, necesitas poner límites. O sea, son importantes en su luz, no en su sombra. Esa, muy interesante. Para ir finalizando, podemos hablar también cómo desde niños los padres pueden ayudar a sus hijos para que cuando crezcan no se inclinen tanto por uno de estos, sino que tengan esta salud también, ¿verdad?, interior, y puedan dominar cada uno de sus sentidos. ¿Se puede realizar desde pequeño? Claro, claro que sí, porque cuando tú estimulas a un niño, por ejemplo, como padre crítico en el orden, en la estructura, en los límites, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Pero también como padre consentidor le aplaudes, le decís que lo amas, lo abrazas, le permite su espontaneidad, niño libre, su espontaneidad, su creatividad, no lo anulas, no le dices cállate, eso no se dice, no que se exprese. Es el típico caso, ¿verdad?, y esa señora, ¿por qué está tan gorda? Y la señora gorda ya escuchó que le dijo que está gorda, ¿verdad? No le vas a decir cállate y no está gorda, pues. Ajá, no le vas a, o sea, tampoco, ay, sí, qué gorda, ¿no? Ah, no, no, ¿verdad? Pero, ay, mi amor, fíjate que a lo mejor esa señora puede tener algún problema con su tiroides o a lo mejor está embarazada y el niño dice que qué gorda. Ah, esa señora está embarazada, va a tener un bebé, pero no le va a decir cállate. ¿Por qué? Porque le corta su espontaneidad. Entonces, y si tú le decís a una gente que qué gorda está, se puede sentir ofendida. Entonces, no, no lo digamos en voz alta, pero lo podemos platicar tú y yo. No le estás cortando su libertad. Y también le vas a enseñar a establecer estructura y límites con sus compañeritos. A ver, mi amor, tú no puedes permitir que nadie te pegue. No es que vas a regresar con un golpe, pero le vas a decir, no me pegues y le vas a detener la mano. Y si no te hace caso, pues le vas a ir a decir a la miss. Y si la miss no hace nada, pues al segundo golpe que te des se la regresas. Claro, porque si no va a ser el niño buleado, ¿verdad? Entonces, desde niños, utilizando los cuatro estados, puedes educar a tu hijo para que cuando sea un adulto y ya no tenga la conciencia reptiliana, que es instintiva, cuando ya tenga 21 o 22 años, pueda tener estos cuatro niveles de conciencia. Y pueda ser un adulto feliz, pleno, con sus cuatro estados de conciencia. Perfecto, Isa. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. También si puede compartir los contactos, ¿verdad? Porque yo sé que ya ahorita que menciono este tema y todos nos comenzamos a analizar, podemos sentir que nos estamos inclinando más por alguno. Y bueno, sería bueno comenzar a tratarnos. Así que, ¿cuáles serían los contactos? Claro que sí. Redes sociales, Camarena Psicología y para concertar cita al WhatsApp, 7746-0188. Y recuerde que para ser un adulto equilibrado, usted tiene que sanar cualquiera de estas cuatro áreas. Cuando sanamos, es importante llorar, sacar toda esa angustia, enojo, frustración, tristeza, para poder establecer relaciones sanas. Y le agradecemos muchísimo, Isa, por este buen tema. Esperamos que les haya funcionado a muchos. Y recuerde, siempre la ayuda de un profesional es para bien y la salud mental también es muy importante. Isa, tenga feliz tarde y mañana de miércoles. Gracias, igualmente, chicas. Un abrazo. Muchas gracias, Isa. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador.